Eddie Fleishman se descontroló y lanzó fuertes críticas a la selección peruana por dura derrota ante la selección de Canadá. Furia total en prensa peruana. Así empezamos con un nuevo video de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más de vuestro canal. Perú perdió ante Canadá por 1-0 en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024 en el Children's Mercy Park de Kansas City. El equipo dirigido por Jorge Fosati sufrió una dolorosa derrota a pesar de haber dejado buenas sensaciones ante la selección norteamericana. En esa línea Gianluca Lapadula señaló, tras el encuentro, que el punto de quiebre en el negativo resultado estuvo en la expulsión de Miguel Araujo en la parte complementaria. Tras la respectiva revisión del VAR, el defensor del Portland Timbers vio la tarjeta roja por una desmedida acción contra un canadiense. Estábamos haciendo un buen partido en el arranque, tuvimos ocasiones, el primer tiempo pudo haber acabado de manera diferente y la expulsión también cambió las cosas, dijo el bambino, que también destacó el esfuerzo del equipo y lamentó la falta de resultados positivos recordando el buen desempeño contra Chile en el partido anterior 0-0. Lapadula subrayó la importancia de mantener la actitud positiva y la lucha constante. Es una lástima lo sucedido porque hicimos un buen partido contra Chile y no conseguir el resultado hoy afecta mucho, ahora toca seguir con la misma actitud que mostramos y nos toca seguir luchando. En cuanto a lo que viene, el delantero del Cagliari mostró determinación. Hay un partido de 3 puntos, hay que jugar, hay que creer hasta el final y luego ya veremos, dijo Lapadula luego de un resultado que deja a Perú en una posición complicada dentro del grupo A. Sin embargo, el equipo dirigido por Fossati mantiene la esperanza de poder revertir la situación ante Argentina. ¿Qué resultados necesita Perú para clasificar? Tras su derrota ante Canadá, para que la selección peruana avance a la siguiente fase de la Copa América 2024 necesita asegurar el segundo lugar en su grupo. Esto implica que deben cumplirse los siguientes resultados. Perú debe vencer a Argentina en el partido de la fecha 3. Además, Chile y Canadá deben empatar, sin importar el resultado exacto del marcador. En caso que Chile logre vencer a Canadá, Perú necesita ganar a Argentina por un diferencia mayor que la victoria de la Roja. Si se cumplen estas condiciones, Perú y Argentina accederían a los cuartos de final. Cabe resaltar que la albiceleste ya se insertó en la siguiente etapa y es el primero en lograrlo de toda la competencia. ¿A qué hora juegan Perú vs Argentina? Perú vs Argentina está pactado para jugarse el sábado 29 de junio desde las 7.00 pm hora local de Perú. El equipo Fosati dijo, es para armar el equipo para septiembre. Él lo dijo, no me lo invento yo. Él dijo eso. Y faltando 15 minutos, prácticamente dice a los de la vieja guardia, cueva, no importa que hace ocho meses no juegas, no importa que no tienes club. Me zurro en los chicos que están haciendo o intentando hacer méritos para llegar a la selección. Entra cueva. Paolo Guerrero y saca la padula. Que mal que bien la padula, con todos sus defectos, siempre puede inquietar. Saca la padula y entra Paolo Guerrero, un delantero de 40 años, que en los últimos seis meses tiene seis o siete partidos. Y entra Paolo Guerrero. Y entra André Carrillo. Y alguien me va a decir, sí, pero Cueva en 15 minutos hizo más que Piero Quispa y más que Peña. No, ahí es incorrecto de día. No hizo más. Totalmente, porque si tú sabes que vas a jugar 15 minutos, lo das todo. Pero si tú arrancas, cueva y arranca, a los 30 está fundido. Sí, y bueno, no hizo más. Salvo todo el pivoteo de Guerrero para él y el remate, ¿no? El remate, que atajó el arquero y un pivoteo de Guerrero. Fue todo lo que aportaron. André Carrillo no ganó una. Sí, bueno, voy a hablar de los tres. Primero de Carrillo. Carrillo parece Cueva, ¿no? Parece que él fuera lesionado y entra muy lento. Lamentablemente no tiene el uno contra uno. Ya en el replanteo, cuando terminan entrando estos jugadores y juega con línea de cuatro Fosati, Carrillo termina siendo extremo. Yo ya he dicho que no es extremo. Ha perdido mucha velocidad. Es pesado Carrillo. No, el malo puso entrar en velocidad a Alfonso Davies. Alfonso Davies se lo comió con zapatos y todo. Sí, no pudo. No pudo. Y bueno, por ahí intentó algunos chispazos, ¿no? En velocidad, pero no, no le alcanza a Carrillo jugar por la banda, por el lado de Cueva. Muchos han dicho que entró mejor que Quispe. Hizo lo mismo que Quispe. Solo tuvo un remate al arco de peligro. Quispe también lo tuvo en el primer tiempo. Luego Cueva estuvo impreciso a la hora de recibir el balón. No podía controlar la pelota. Le costaba bastante. Se nota que estaba fuera de ritmo. ¿No? Y salvo ahí dos jugadas hacia adelante, ¿no? El Quispe creo que también tuvo dos jugadas hacia adelante robando balones fuera del área chica de Granada. Por eso creo que no hizo más que... El superchat de Pai Angelo. Sí. Cueva medio gordo y ebrio hizo más que Piero Quispe en su casi hora completa de partido. Eso es una falacia. Lo han escrito en Twitter muchas veces también. Es una falacia porque un jugador que anda a los 30 de 32 del segundo tiempo puede fundir motor en 15 minutos por el partido acaba igual. Sí, por último, vean... Es increíble esa decisión. Creo que en el momento que ingresa Cueva la selección termina siendo un centro de rehabilitación, ¿no? Para este jugador que lamentablemente... Yo ya lo he repetido antes de que esté en la lista final cómo pueden convocar a alguien que no se cuida y que juega lesionado. Faltano le respeto a su carrera y también, bueno, a lo que viene, ¿no? Sí, estoy bien. Voy a estar disponible para la selección. Y bueno, aún así Fossati optó por él. Pero creo que no. El partido no pedía un Cueva. Basándonos en el partido anterior, en el recinto donde veíamos un Grimaldo, alguien joven, fresco, que puede encararse adelante. Y muchos dicen, ¿no fue más? No fue más. Vean la repetición del partido. Prácticamente hace lo mismo que Kispe. No, porque la gente se queda con el remato. Hace lo mismo que Kispe. Claro, ya si entraba ahí también el gol, bueno, iba a ser el salvador, ¿no? Lo mismo Kispe. Si entraba su disparo iba a ser el salvador del partido. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Si convertió o no, hizo lo mismo que Kispe. También se convirtió o no. Luego, por el lado de Guerrero. La Padula ahí, lamentablemente, no está fino frente al arco. Con Canadá en el primer tiempo, salvo... Porque hizo de cabeza, lástima, que fue posición adelantada, porque fue un cabezazo impecable, ¿ah? Sí, en el primer tiempo le lanzaron largo a la Padula varias veces. No ganó. Le costó ganar. No recuerdo ninguna dividida ganada de la Padula. Pero tuvo un buen remate de zurda abajo, que pasa cerca, y tuvo el cabezazo que estaba en offside. Sí, este, primero, hablando de la jugada que tuvo de remate, jugada armada por Jorge Fosati, de tiro libre, donde Peña se la suelta fuera del área chica. Este, buena, ¿no? Bueno, hay un remate de la Padula. Luego, ¿qué más tuvo la Padula? Por ahí un centro de Flores al arranque del partido a los cinco minutos donde no conecta bien, no llega a alcanzar. Y como tú comentas, luego también hay un remate fuera del área, donde dispara muy débil. Pero creo que le está costando a la Padula ahí los duelos. Yo a Guerrero, tengo que decir que entró bien. Entró bien Edi Guerrero, ganó todos los duelos por arriba. Y se recogía para armar juego, así que a Guerrero no lo critico. Yo he dicho, y también he cuestionado la convocatoria de Paolo, que no debió ser convocado porque el técnico... No, te lo critico a Guerrero. Yo critico al técnico por convocarlo. No, sí, yo también quiero ir a eso, porque el técnico se contradice, ¿no? Voy a llamar jugadores con ritmo, etcétera. Pero bueno, estuvo Paolo, ya listo. ¡Claro! Ya se fue la crítica y bueno, asumíamos, ¿no? Ya vamos a la copa con estos delanteros, nos amistosos. Lamentablemente demostró Paolo que era más que el tunche. Creo que por eso también termina ingresando. Creo que entró bien. Pero Paolo no va a jugar en septiembre eliminatoria. Sí, aún quiero llegar a eso. Lamentablemente entra y entra bien, pivotea y hace mejor duelo que la Padula en el uno contra uno. Hasta retrocede para armar Paolo. También tuvo la jugada de peligro que le da a Cueva. Pero es lamentable, ¿no? Seguimos optando por Paolo Guerrero, pero va a pasar un año y ya no va a estar más, por si acaso, el profesor Fosati. Fue un año. No va a estar más. Pero bueno, eso no lo tiene en cuenta Fosati y bueno, el replanteo, quería ir a ese punto ahí, como destacamos, el partido con Chile. Aquí no supo manejar la tarjeta roja a Jorge Fosati, ¿no? Se le fue el partido completamente a partir de la roja, pero... ...de la selección. El equipo quedó, más allá de Carrillo, Guerrero, Cueva, el equipo quedó desordenado, abierto, expuesto. Pudo haber recibido dos goles más al final de contra. Sí, correcto, ¿no? Por seguir con la línea de tres, ya cuando entramos con línea de cuatro ahí, alguito, se ordenó Perú, pero no terminó siendo bueno. Pero lamentable cómo se ve el partido. En el primer tiempo tuvimos las más claras, no se pudo meter. Y bueno, antes de la roja, hasta el mismo Edison Flores dio un pase en peligro, bombeado. Encima de los defensores para la Paola no termina llegando bien. Le ganan en el uno contra uno a la Paola. Pero ¿qué voy con Flores? Porque aquí Kispi y Peña no tuvieron ningún balón así, entre líneas o encima de los defensores para los delanteros. Cero, cero. Sí, este, y bueno, Cartagena lo destaco por el primer tiempo recuperando muchos balones. Como digo, son chispazos, ¿no? En el primer tiempo veíamos un saque lateral donde, bueno, se junta Peña, Cartagena y Kispi recién por ahí podemos atacar, pero Perú le cuesta elaborar bastante y por eso solo tenemos pocas ocasiones de gol, Eddy. Muy bien, Visual Pro, buen programa, Eddy. Queremos contactarnos contigo, te escribimos al Instagram. Somos harto chocolate. Bueno, escríbanme al Instagram y Braulio me va a poner en contacto con ustedes. Gente, dejen su like, somos más de 3.400 conectados. Carlito dice, ¿alguna opinión de Reina, el revulsivo que pedían? Yo sigo pensando que Reina tiene mucho que aportar, pero Reina está sin fútbol. Reina entra sin fútbol, sin ritmo. Reina entra cuando, bueno, la alineación de Perú y está desarmada prácticamente. ¿De qué entró Reina? ¿De qué entró Reina? Pero yo quiero leer lo que escribí ayer en Twitter porque no voy a dejar de decirlo. A mí, y esto lo hemos dicho desde antes, a mí no me gusta que se pierda de forma indigna y que se le falte el respeto a la selección. Porque una selección nacional es el conjunto de los mejores futbolistas en actividad que tiene un país. Y a la selección de un país tienen que llegar los futbolistas por hacer méritos. Y cuando tienen que llegar por hacer méritos, a la selección tienen que llegar a rendir, no a recuperarse, no a batir récords, no a convertirse en el más longevo de la historia de la Copa América, no a hacer homenajes, no a conseguirle club a un jugador. A la selección se llega a rendir, a cumplir, a ser exigido y a responder. Mi opinión, Jorge Fosati le faltó el respeto a la selección peruana llevando a Cueva y a Guerrero a la Copa América. Porque no han hecho méritos en el último año para estar ahí. Y quiero leer lo que puse en Twitter. La selección peruana de fútbol no puede ser el centro de rehabilitación de un futbolista lesionado sin club ni actividad durante ocho meses. A la selección se llega a rendir. La selección peruana de fútbol en una Copa América no puede ser el lugar para que un jugador de cuarenta años que en los últimos seis meses no ha jugado ni ocho partidos se despida buscando récords. La selección peruana en esta Copa América tenía como objetivo, según Fosati, encontrar el equipo para septiembre en eliminatorias. Fosati ha hecho algo que él no habría hecho con la selección de su país. Fosati no habría convocado a Diego Godín a la selección de su país. Si uno tiene que asumir decisiones y renovar un equipo teniendo figuras de poco relieve, bueno, lo hace y punto. Un buen día, Braulio, cuando tú todavía estabas en proyecto ni siquiera. Y la mayoría de los que nos siguen quizá no habían nacido. En la eliminatoria para México ochenta y seis, Perú quedó eliminado después de la repesca con Chile. Y ahí estaban Ramón Quiroga, Hugo Gastulo, Ola Echea, Chirinos, estaba Velázquez, estaba Cueto, estaba Uribe, estaba Barbadillo, estaba Franco Navarro, estaba Oglitas. Terminó esa eliminatoria y venían nuevos compromisos para Perú. Pero ya está. Terminó el tiempo de Cueto, de Barbadillo, de Oglitas, de Panadero Díaz. Terminó. Entonces, aunque no tengas a otro mejor que Cueto, que todavía no hemos tenido nunca después de él, aunque no tengas a otro mejor que Barbadillo, aunque no tengas a otro mejor que Oblitas, tienes que ponerte los pantalones y tomar decisiones de apostar por lo que separó a Pizarro, a Vargas, a Parpán. Y apostó por lo mejor que tenía, por lo mejor que encontró. Y con eso armó equipo. Jorge Fosati ha manoseado a la selección peruana. Le ha faltado el respeto a la afición peruana y a la selección. Porque incluye en una selección que tiene que ser meritocrática a jugadores que no han hecho mérito. Y deja al margen a los que sí han hecho mérito. Porque Grimaldo hizo mérito y no lo puso. Porque Oliver Sone podía haber tenido más rigor para chocar con los canadienses antes que Carrillo. Y no lo puso. Porque es anhelato, aunque a mí no me encanta. Pero con ellos vas a tener que afrontar los próximos tiempos. La responsabilidad de Fosati no es salir campeón de la Copa América. Él mismo lo dijo. Mi responsabilidad es armar el equipo para septiembre. Él hizo algo que en la selección de su país no hubiera hecho. Braulio, tienes el artículo... Bueno, te voy a pasar la foto. Porque el pez por la boca muere. ¿Ya lo viste o no? Sí, sí lo vi, lo que publicaste. Lo que te pasé. Las fotos, creo. O lo publiqué en... En tu Twitter. Te lo voy a pasar. Sobre el medio, ¿no? La tercera. Exacto. ¿Lo tienes? Ahora lo voy a poner en pantalla. El titular. Correcto, correcto. Ahí está, te lo he pasado. Jorge Fosati en septiembre del 2023 criticó a Marcelo Bielsa. Y dijo, nadie, ni siquiera Marcelo Bielsa, es más importante que la selección de Uruguay. Y yo digo ahora, nadie, ni siquiera Paolo Guerrero, ni siquiera Cristian Cueva, ni siquiera Jorge Fosati, ni siquiera Juan Carlos Zoblitas, ni siquiera Rebeca, son más importantes que la selección peruana. La selección peruana de fútbol, juegue bien, juegue mal, gane o pierda. Es un lugar en el que se tiene que llegar por méritos. No por regalarle a un jugador un lugar. No por congraciarse con la gente que uno tiene alrededor. No por congraciarse por un grupo de aficionados que quiere ver a su ídolo ahí. No, el técnico tiene que tener convicciones, el técnico tiene que ponerse los pantalones y no tiene que arrugar de enfrentar a un seleccionado como Italia, porque yo no voy a dejar de pensar que arrugó Jorge Fosati de enfrentar a Italia. Aunque él diga que no, yo respeto que él dice que no. Él dice que no. No, para mí, tuvo temor de enfrentar a Italia. No sirvió de nada. Nicaragua, República Dominicana, ni siquiera El Salvador. ¿Y saben qué? Ya, sin contar, sin contar amistosos. Hablemos de partidos oficiales. Desde el repechaje 0-0 con Australia. Los seis partidos de la eliminatoria de Juan Reynoso. Estos dos partidos en Copa América. Perú ya tiene nueve partidos oficiales y solo ha marcado un gol, el de Yotun a Venezuela. Un gol en sus últimos nueve partidos oficiales. Y bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Nos encontraremos en un próximo contenido en la próxima Mi Crack Futbolera.